17 gracias por acompañarnos, tenemos información de última hora, se ha reportado un accidente de tránsito en la ruta al Atlántico a la altura del progreso, hoy tenemos los detalles. Como Hugo René Caguá de 51 años, originario de Alta Verapaz, fue identificado el conductor de un vehículo que resultó herido tras protagonizar un accidente de tránsito. Los bomberos municipales departamentales indicaron que presentaba lesiones en el rostro tras perder el control del automotor en la ruta al Atlántico, kilómetro 40, San Antonio, La Paz, el progreso. Su acompañante fue identificado como Hugo Alejandro Caguá, quien resultó ileso. Las causas del percance se ignoran.